Ciencias y Tecnología, Biología, Primer Grado, Bloque 3, 13, Dieta Correcta, Ejercicio y Salud, La Dieta Mesoamericana. La Dieta Mesoamericana Y ya se me ocurrió otro. ¿Cuál? Trabajar en nuestra presentación. Tienes razón. ¿Si vamos a hacer el cuadro comparativo? Yo digo que sí. Eso nos ayudará a explicar la dieta mesoamericana y la dieta actual. Pues vamos a ello. La alimentación es un elemento fundamental de toda cultura. En el México Antiguo, de manera particular, las comunidades indígenas Tolteca, Olmeca, Zapoteca, Teotihuacana, Mixteca, Maya y Azteca sentaron las bases de la dieta mesoamericana a partir de sus recursos vegetales, animales y minerales. Los grupos indígenas desarrollaron un sistema agropecuario muy sofisticado para plantar. Y gracias a ello, mejoraron y ampliaron sus variedades de semillas y procuraron una diversidad de frutas y verduras. Además, domesticaron algunos animales y aprendieron a cazar otros. Y generaron alternativas para abastecerse de productos del mar y de aguas dulces. Y con todo ello, crearon atoles, pinoles, tepaches, salsas y tamales, entre otros platillos nutritivos y bien balanceados, que por cierto, cocinaban prácticamente sin grasa. Su ingesta de alimentos respondía exclusivamente a sus necesidades particulares. Por tanto, no comían más de lo que requerían para realizar sus tareas diarias. Y aunado a ello, realizaban actividades físicas de manera cotidiana. Por lo anterior, la dieta mesoamericana brindó a los pueblos indígenas una rica variedad de nutrimentos, que junto con su conducta alimentaria y actividad física, les permitió preservar un adecuado estado de salud. Con los españoles, a las cocinas mesoamericanas llegaron las reces, los cerdos, las ovejas y los pollos, así como el garbanzo, el trigo, el arroz y la caña de azúcar. Además, nuevas técnicas culinarias, como las frituras con manteca de cerdo y aceite de olivo, y el uso de hornos para elaborar pan, lo que sin duda provocó que nuestra gastronomía se modificara. Pero aún así se conservó mucho de nuestra tradición prehispánica, hasta alrededor de la última década del siglo XX, tiempo en que la modernidad y los nuevos estilos de vida comenzaron a fomentar, el consumo de comida rápida y de alimentos cocinados con altas cantidades de grasas. La sustitución de las tortillas por los derivados de harinas refinadas de trigo, la disminución de frutas, verduras y leguminosas, y el incremento de carnes, bebidas azucaradas y golosinas. Por otro lado, la alimentación comenzó a definirse más por los antojos que por las necesidades de nutrimentos, y el ritmo de vida empezó a perfilarse como sedentario. Todo ello ha traído graves consecuencias y, hoy en día, a diferencia de las culturas mesoamericanas, nuestra sociedad presenta altos índices de sobrepeso y obesidad, así como de enfermedades que estos acarrean. Mira, ya quedó. Sí que hemos cambiado mucho la dieta. La verdad es que sí. Nuestros antepasados comían puras cosas naturales y hacen mucho ejercicio. En cambio, ahora nosotros comemos puras cosas con grasa y azúcar. Además de eso, nos da flojera caminar, incluso en la calle. Además, muchas veces compramos comida chatarra que no necesitamos nada más por el antojo. Pues, creo que voy a comenzar a moderar mi consumo de papas fritas. Yo también voy a empezar a moderar mi consumo, pero de fruta de almíbar y de comida capeada, porque sí tienen mucha azúcar y grasa. Yo diría que sí. ¿Cómo recuperarías la dieta mesoamericana y las tradiciones alimentarias que nos heredaron nuestros antepasados? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!